Vaya sorpresa, hoy reapareces de nuevo en mi vida. ¿Qué tal mi gente? Soy Lian Sánchez, la voz popular del despecho. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que, bueno, yo empecé aproximadamente con lo de la música hace ya varios años, desde la edad de ocho años cuando empecé, bueno, cantando en los buses de Bogotá. Bueno, desde ahí nace como ese cariño por empezar a interpretar, ya que mi padre también era cantante, en ese caso era cantante de músicas baladas, y desde ahí nace como todo ese cariño por llegar y interpretar, escribir y, bueno, y meterme en el mundo de la música. Bueno, el género popular lo elegí, pues, lo que es un género musical muy bonito, o sea, si lo comparamos con el tema de vallenatos, son géneros musicales que son muy profundos en sus letras, entonces habla siempre de amor y desamor. En este caso, Lian Sánchez representa la voz popular del despecho, ya que, bueno, me considero un despechado de la vida. Ahorita nosotros estamos promocionando un tema que se llama No Pudiste Acabar Conmigo, es un tema que, de hecho, No Pudiste Acabar Conmigo lleva como título también el álbum que pensamos sacar para noviembre de este año, con una totalidad de nueve temas. Entonces, ese tema No Pudiste Acabar Conmigo es el tema en el que ahorita estamos trabajando 100%. En el tema de las composiciones, el 95% de las canciones todas son de mi autoría, todos son basadas en experiencias reales, en experiencias que me han pasado a mí a mis 35 años, entonces son experiencias muy, muy reales. En el caso de No Pudiste Acabar Conmigo fue por un desamor que tuve ya hace poquito, entonces de ahí nace ese maravilloso tema, que más que una canción es un mensaje de superación para, bueno, para todas las personas que en estos momentos se encuentran despechaditas. Los quiero invitar a que vayan y escuchen No Pudiste Acabar Conmigo, ya están disponibles en plataformas digitales como Apple Music, YouTube Music, entre otras. También tenemos el video ya oficial en YouTube, el cual, bueno, ahí ya pueden mirar un poco de lo que es nuestro trabajo musical que va a incorporarse en el álbum No Pudiste Acabar Conmigo. Bueno, eso también es una invitación para todas las personas que pronto se sientan interesadas de pronto en contratar nuestros servicios. Nos podrían comunicar al 311-255-3001. Ya no me muero, logré sobrevivir a las heridas que tú dejaste en mí. Se te arruinó el plan que tenías en mente, aunque estoy triste y un poco malherido. Sigo bebiendo, ya vas a ver cómo te olvido. Le estoy echando alcohol a mi corazón, sanando las heridas entre humo y licor. Como te quiero tanto, así mismo te olvido.